Tren de la Salsa Ha transcurrido otro año más Un 2017 donde muchas cosas buenas han pasado ¡Grandes! ¡Para! ¡Salsa Big Ben! ¡Luben! ¡Luben! ¡Banamá! ¡Fatí, Baé! En su labrada De mar ha quitado De selvas doradas Y cielos plateados Y claro, otras no tan buenas En el mundo de la música latina o salsa Algunos artistas nos dejaron Pero por supuesto Su música quedó como legado a las futuras generaciones En cualquier parte del mundo www.trendelasalsa.com Nosotros en el Tren de la Salsa Seguiremos este 2018 Llevándoles a ustedes A través de nuestra plataforma digital Los conciertos de salsa internacionales Porque somos la única emisora en Panamá Que está presente ya sea en Puerto Rico Colombia, Nueva York ¡Felicidades a todos de parte de Vigil Jibrela! ¡Muchas gracias a Vigil Jibrela! ¡Antonio García! ¡Del gran combo de Puerto Rico! ¡Que nos acude y llegue al Tren de la Salsa ¡Muchas felicidades a todos de Vigil Jibrela! Dando cobertura a lo que está pasando Con la música tropical Tengo una pena en el alma ¡Gracias! Tengo una pena de amor ¡Muchas gracias! Todos los domingos No se pierda El Tren de la Salsa En Tiempo de Bolero En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse Rindo con silencio Mi homenaje triste Música de todos los tiempos Artistas que siempre son recordados Todos los domingos De seis de la mañana a ocho El Tren de la Salsa En Tiempo de Bolero Música de todos los tiempos Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas Enojada Y otras veces Ni de digno contestar ¿Qué te pasa mujer? Estás enferma Que extraño secreto Música de todos los tiempos Del ayer De nuestros artistas Panameños Música de todos los tiempos Todos los domingos De seis a nueve de la noche Tienes una cita Recuerdos con sabor a Panamá Recuerdos con sabor a Panamá Con el capitán Luis Judín Solo por el Tren de la Salsa No se pierda Todos los viernes El Tren de la Salsa Live Es de las siete de la noche Solo por tu plataforma digital preferida Trendelasalsa.com En nuestro país Seguiremos apoyando A nuestros artistas No solo programando su música Sino también con entrevistas Y coberturas de sus eventos Porque en Panamá Tenemos grandes músicos Compositores Y productores de salsa Gracias a los que tanto aquí Como fuera de fronteras Han reconocido Que el Tren de la Salsa Es tu verdadera emisora online De Panamá Para el mundo Y nos siguen En lo que a la música tropical Se refiere Seguiremos este 2018 Marcando pautas Tren de la Salsa Tu plataforma digital De la música latina Porque somos una emisora Para salseros Con criterio formado Si notificadores de la Salsa Tropez喜st ¡Gracias! ¡Gracias!